¡Hola a todos chicos, aquí es el nuevo ejemplo de prueba contra Sonic Garden Warfare 1 y vean lo que tengo aquí, el químico, nunca he tenido una partida con este personaje y creo que con ningún científico, así que vamos a traer por primera vez al químico y al científico, la pariente de los científicos, así que vamos de una vez, como pueden ver tengo, de habilidades tengo la bomba de curativa, que de hecho antes usaba mucho la bomba lapa, la de daño, la clásica, pero conforme fui, ojo. ¡Ay! Nos mata el cactus ahí, estaba muy bien, vamos a vengarnos. ¡Mira! ¿Pero qué? O sea, tres disparos de 40 y no muere, increíble la verdad, pero bueno, si así va a decidir el juego, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, lo que decía, es un increíble, ojo, ojo, pues me voy, pues me voy, no quiero estar... Ok, un poco extraño, ¿no? Este inicio de partida, pero bueno, ¿en qué estaba? No me acuerdo. Se me olvidó. Bueno, ahorita a ver si se me recuerdo. Sí, este, el personaje químico es un increíble, ¿eh? Con el daño que hace y todo. Ah, sí, ya me acordé. Que antes usaba mucho la bomba lapa, la de daño, pero conforme fui... Uy, te salvó ese soldado. Pero conforme fui jugando y usando cada vez más la bomba curativa, pues la verdad es que me gustó mucho más, sinceramente. Ahí está. Ponemos aquí una curación para nosotros y nuestros compañeros, perfecto, y vamos allá. Ponemos un soldado, un soldado, un... Ahí la jugó bien, la verdad, pero bueno. Vamos y regresamos al ataque, obviamente. Así que... Pon con ese cactus. Que hay uno con la cabeza del fútbol americano, que al parecer es... Y ahí no me teletransporta, Lolo. Bien. Está siendo un poco fail esta partida, ¿eh? La verdad, un poquitín. Vamos a que decir, pero bueno. Ok, y vamos allá. Vamos a hacer buenas kills, así que... Vamos a concentrarnos, ojo. Que no me vean. Ese girasol ya me vio, pero bueno, no nos importa. Bien, matamos a uno. No nos matan, bien. O bueno, no tan bien. Bien, matamos a ese dronajo que quería venir a por nosotros, pero... No, no, no. Vamos a curarnos con nuestra bomba curativa. Que bueno. 50 de vida cura, no es tan... No está tan mal, la verdad, o sea... Va a curarme un poco más y voy a entrar a por todo, ¿eh? Voy a ir por... Ojo. Bueno, pues que venga. Si me quiere matar, que venga. Que aquí... No la va a tener fácil. Ahí está, ya se va. No, ahí viene otra vez. Hago por aquí mejor, porque si vamos a estar... Esperando que el dronajo se vaya, vamos a durar aquí la vida y media. Así que bien. Bien, muerta. Voy a aventar aquí una bomba de curativa. Bien, perfecto. Ok, no me la juego. Así que... Vamos a esperar poquito. Ahora sí. Guau. O sea, ¿en qué momento hacen tanto daño los...? O sea, tenía 100 de vida, ¿no? O 80 al máximo, o sea... Guau, la verdad es que guau. Que bueno. Vamos a intentar hacer otro ataque un poco mejor. Vamos a hacer otra estrategia. Que esa no nos está saliendo tan bien, al parecer. Vamos a meter una bomba ahí para que se curen nuestros compañeros. Y yo creo que nuestra misión va a ser acabar. Ok. Ok. No la vi. No la vi nada. O sea, nada. Cero. Increíble, la verdad. Bien. Aquí hay una abajo, pero paso, la verdad. Vamos a intentar hacer un ataque mejor. Ok. ¿Dónde está el teleport? Entrará en la izquierda, con razón. Pasando. Pasando del tema. O con los casos que aparecen ahora tienen... Uy, por nada. Y lo mato yo. Por nada. Y nos lo llevamos. Vamos a poner otro zombie atabut. Para que vaya atacando y molestando el jardín de los... De las plantas, mejor dicho. Uf, a distancia otra vez. Vamos a poner otra. Bien, ponemos otro. Ese cactus, ojo, que es al parecer ha sido 900 de daño por disparo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y nos curamos rápidamente y... Oh, no vino por nosotros, lol. Ya sabía que meterme al jardín no iba a ser tan buena idea, pero bueno. Quise matar a esa carnívora. Me ganó, me ganó la... Las ansias de la kill, y bueno. La consecuencia fue la muerte. Así que nada, vamos a intentar venir por aquí. Que me pica en la nariz, ok. Vamos por acá, esperamos poquito. Y reaparece. Bueno, no importa con qué... Con qué tarde en reaparecer. En lo que me basta, así que... Ok, increíble el agazo. Ya salió, así que vamos otra vez a por él. Hoy no fue tan buena idea, al parecer. ¡Uh! No, ahí viene. ¡No! 900. Le dura... Yo... Le dura 10 días, al parecer, el cavar. Pero bueno. Y otra vez, otra vez, otra vez. Tremendo fail, eh. Hicimos... Oh, segundos, ok. Vamos a intentar meter una bomba curativa ahí. A ver si hace algo. ¿Otra vez? Uy. Me la van a ganar, ¿verdad? Sí. Bien, nos lo llevamos nosotros. Bomba curativa por allá. Y... Ok. Vamos a concentrarnos más porque estamos haciendo el tremendo ridículo. Así que van a... Vamos para allá, chavales. Bien, matan a esa carnívoro de un petardazo. Un zombidito. Así que nada, vamos a... A concentrarnos. Bien, asistencia. Oh, mira. Aquí no te vi. Bien. Uy, pero... El dronajo ese y la carnívora... Un poco complicado, la verdad. Ok, nos revive nuestro compañero. Increíble. Va a venir. Y va a venir. Míralo. Pepsi. Poder con Pepsi, eh. Un poco toca... Toca zombies, digámoslo así. A por mí. Ok, qué suerte. Bien. A esa curación, así que... Vamos a intentar infiltrarnos. LOL. LOL. Otra vez, ¿verdad? Sí. Y ese... Abuso ya 5-1. Será suscriptor, no sé. Pero bueno, sí, sí. Un saludo que... Tremendo. Tremendo baile me estás poniendo, como dirían. Así que nada. Vamos a romper esto. Bien. Fuera. Ok. Es que de verdad, eh. Cada... Cada... Cada que reparece que tengo que haber... ¿Tiene que haber una carnívora o qué? Ese es el... Ok, no sé dónde estoy, la verdad. Ok. Otro ca... Otro ajo. ¿Cómo no puede faltar? Bien. Por lo menos me curo. Y otra carnívora. Es un constante, eh. Carnívora. Ajo. Cactus. Carnívora. Ajo. Cactus. Así, todo el rato. Bien. Muerte tú. No me da. Bien. Vamos a poder ser cactus. No, vamos a poder ser girasol, mejor. Por favor. Siendo también, joder. Pero bueno. Vamos a curarnos con esa curación. Vamos a malgastar una de nosotros. Así que bien. Ahí está. 100 de vida. Y vamos a intentar... Mira, ahora yo te pongo aquí curación. Dando y dando compañerito. Y vamos a esperar un poquito. Ahí está. Vamos. Lol. ¡Difara! ¡Mira! ¿Vieron cuánto tardó en recargar? ¡Ay, ay, 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 ay! Luego me pregunto por qué... Por qué... Por qué... ¿Por qué qué? Porque a veces da un poquito de... Ojo con esa cañobra. No sé si da tan buena idea. No, no vamos a cubrarnos ya. Que ya sabemos lo que pasa. Acá hay otra, ¿verdad? Bien, muertísima. Perfecto. Ahí está. Y vamos por... Debería esperar a que tenga dos. La verdad. ¿Dos qué? Dos de transportaciones para hacer aquí una. Bien. Nos curamos rápidamente. Rápido, rápido, rápido. Bien. Y nos vamos. Porque ahí venía... Uf. Ahí venía una carnívora. El girasol ya había reaparecido. Y iba a ser un poco complicado. Vamos a esperar. Entramos por aquí. Bien. Curación, curación. Vamos a revivir. ¡No! Se fue. Y me da. ¡Joder! Pues yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? 22 kills. Sí, seguramente sí. Así que nada. Bueno. A ver. No fue lo mejor. Tengo que practicar un poquito más con el químico. Pero nada. Vamos a ver cuánto nos dan. 9000 monedas. No está mal. No está mal. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. ¿Está mal? Más o menos. Pero bueno. Ahí está. 22 kills. Top. Bueno. Número 1 de nuestro equipo. Vamos a ver. Racha de 5. Bueno. No está mal. Nueva asistencia. Tampoco está mal. 22 kills. Está bien. Es 20 más 22. 22 kills. Es que está todo, mira. Pensado. Calculado para el video. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Escríbanme aquí en los comentarios si quieren que traiga una planta o un zombie que al parecer no sé vocalizar. Y nada. Suscríbanse. Comenten. No olviden agregarme por si quieren jugar conmigo. Y nos vemos en la siguiente. Chao.